¿Cuál es la mansión de Alicia Machado que aparentemente Cristian Estrada le quería quitar? Hablamos una vez más del polémico romance que han protagonizado desde hace varios meses la ex reina de belleza y el actor, quien desde que saltó a la fama por las infidelidades que tuvo hacia filosofía, Alejandra Guzmán, María Fernanda Quirós y también todo lo complicado que ha sido la separación de la actriz Ferca y por supuesto el enamorarse de Alicia Machado, este siempre es tema del momento. Y después de que a través de las redes sociales Alicia anunciara que una vez más terminaba con Cristian Estrada, los fanáticos le piden que de una vez por todas se dé cuenta que Cristian no es un hombre para ella, ya que Alicia siempre se ha destacado por ser una mujer bastante trabajadora, proveedora con su hija, también con su familia y por supuesto siempre buscando ser su mejor versión a comparación de Cristian Estrada, que se dice ahora pues vive como un chigolo y que desde hace mucho tiempo aparentemente mantiene una relación con una mujer millonaria que vive en Nueva York y no solamente esto, quería estafar a Alicia Machado con varios miles de dólares para supuestamente arreglar los problemas que tenían, con Fernanda Quirós y también por supuesto arreglar las cosas con su hijo Leonel, aunque esto dudamos bastante que ocurra por lo pronto a corto plazo. Y también se destacó que Cristian Estrada llegó a vivir unos días supuestamente a la mansión de Alicia Machado, pero se quedó ahí tres meses y sin aportar de ninguna manera económica. Por supuesto que también sabemos que Alicia Machado, gracias al premio que obtuvo por ganar su temporada de La Casa de los Famosos, pudo comprarse un lujoso departamento en una de las zonas más privilegiadas de Miami Beach. Y digo privilegiadas por la vista que tiene a la bahía y al mar, por supuesto. Además de que esta mansión que es un departamento y digo mansión por lo amplio que se ve y las decoraciones de tan buen gusto que tienen de parte de Alicia Machado, pues cuenta también este lugar con algunas amenidades entre las que destacan una alberca y muchas áreas verdes. Esta mansión se dice la comparte con su mamá y con su pequeña hija, quienes disfrutan de estar por supuesto en este oasis que gracias al trabajo de Alicia Machado y también por supuesto a su premio en La Casa de los Famosos, ella pudo comprarse para su familia, que asegura le costó poco más de medio millón de dólares. Que aunque es mucho mayor el costo del departamento que lo que ella ganó en La Casa de los Famosos, el trabajo de Alicia Machado pues es bastante durante los últimos años y aseguramos que puede continuar pagando esta y otras propiedades, que además le regaló a su mamá por siempre apoyarla y que dicen la mamá de la ex Miss Universo se encuentra bastante contenta con este premio. Y es que cómo no, pues viven con muchísimos lujos gracias al arduo trabajo que tiene desde hace muchos años Alicia Machado. ¿Tú qué piensas al respecto? Te leo en los comentarios. Ya sabes que si este video te gustó no olvides en darle like además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de todas las redes sociales para que no te pierdas la mejor información del mundo del entretenimiento que solamente encuentras aquí, en ella y online.